Alcaldes de varios municipios del departamento de Nariño, según el comandante operativo de bomberos de Pasto, están desacatando lo exigido por la ley referente a los recursos que deben destinar para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos y posterior atención de emergencias. Los alcaldes son los que no nos quieren, porque no quieren cumplir con la ley 1575, que es la que les obliga a tener, dice muy claro, sede, transporte y equipos para atender emergencias. Y luego un convenio anualmente para poder subsistir y mantener un cuerpo de bomberos. Hasta el mes de febrero, los alcaldes de la región tendrán la responsabilidad de atender esta necesidad. De lo contrario, el comandante operativo anunció que enviará una carta a la Procuraduría General de la Nación y dejará responsabilidad exclusiva al alcalde.